La naturaleza de San Vicente La naturaleza de San Vicente Y hasta que finalice el cultivo Ese es el arreglo que hay entre el centro y el agricultor Rolando habla de las 165 parcelas de 880 metros cuadrados Atendidas por el proyecto de rehabilitación de hortalizas Las cuales han notado de herramientas como sistemas de riego E insumos como semillas, plantines, fertilizantes y otros A más de 600 familias productoras en 30 municipios De La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, La Paz y San Vicente Juan Barahona es uno de los beneficiados con la dotación tecnológica Dice que diversificar sus cultivos con este sistema Será de gran beneficio Los están enseñando a trabajar con nuevas tecnologías Que es el agril Es un microtúnel Y pues allí lo que se ve que lo que es plaga no entra Entonces pienso yo que sí va a dar mejor producción Y mejor calidad Más abundancia de productos Pero Juan no es el único A pocos kilómetros Santos y Claudia trabajan la tierra con igual esmero Ellos han elaborado un reservorio Y con este nutren la plantación que tienen Mediante un sistema de riego en ladera Uno de los 43 instalados en el proyecto Ambos consideran que ahora podrán rescatar lo perdido Pues en esa estamos De que yo Varios que me visitan acá Les digo yo De que aprovecharan a trabajar así Incluso yo anteriormente cuando llegué a trabajar acá Éramos cuatro O sea cinco conmigo los que trabajábamos Y pues los otros se me desanimaron Que ya no les gustó el cultivo este Pero era por eso Porque regábamos a gravedad Perdíamos más en el cultivo Y en cambio así de goteo Pues hemos visto de que sí funciona más Y pues ahí estamos animándolos a ellos De que se animan pues a trabajar siempre Trabajando la familia es mejor Porque se une la familia Y uno convive más con el esposo Más que todo Porque él es el que pasa más el tiempo aquí Y si uno se incorpora es mejor Pero la tecnología empleada No será efectiva sin el acompañamiento técnico del CENTA Solo en la zona de San Vicente 22 son las familias beneficiadas El trabajo del personal de la institución Ha sido clave Y nos satisface en gran manera Que como CENTA Estamos involucrados de cerca con estas personas Y estamos viendo la respuesta No solamente del agricultor Sino de sus familias Entonces estamos logrando De una manera metódica También el trabajo de involucración De la familia Para que así Esos hijos sucesores Tengan herramientas para un futuro En base a lo que el CENTA También proyecte para ellos En total se han establecido 37 parcelas con pepino 43 con chile 48 con tomate Y 37 con repollo Esto únicamente en lo que respecta A la parte del proyecto Que entregó Sistema de Riego Familias como la de Francisco Ramírez Están entre estas Vamos a salir adelante Porque estos proyectos Son exitosos Por el hecho de que Se siembra en el verano La competencia No es como en el invierno Que todos los bloqueamos A sembrar Y por lo menos en el verano Son pocos Los que se siembra Lo que siembra Mire, ahorita Tengo quizás Como unas dos tareas De que tengo Tengo más Más sembrado Pero lo que el proyecto Los ha apoyado Son como Como dos tareas Ahorita De riego Porque ya para regalo Todo No alcanza Es mucho Mucho El terreno Bastante Pero es suficiente Con estas dos tareas Media vez Se cultivan bien Es suficiente De igual forma Piensa Hugo Molina Quien junto a su familia Esperan aprovechar Al máximo Este tanque Para almacenaje de agua Y los insumos recibidos Yo lo que quiero Con solo Este, digamos Irlo sosteniendo Digamos Para Para Irla pasando Nada más Para muchos La espera ha terminado Y es que gracias A los incentivos Otorgados Y al respectivo Acompañamiento técnico Las zonas más afectadas Por ida Serán nuevamente Productivas Y permitirán Que cientos de familias Puedan recapitalizar Sus medios de vida Mientras mejoran Su seguridad alimentaria Y nutricional Sin duda alguna Objetivos comunes Perseguidos En el plan De agricultura familiar Mire, mi meta Esto es Que la familia Pues Este No aguante Hambrita Pues Que siempre tenga Sus ingresos Eso Lo que digo yo No se aguanta Hambre Y por lo menos Seguir trabajando Y Tener Que comer Para mañana Y Gracias por ver el video.